Este es un hospital municipal, el 80% de nuestro presupuesto en salud son recursos municipales, solo el 20% es coparticipación y hemos hecho una apuesta en valor del hospital en general muy importante que empezó con el paquete de quirófanos, el hospital de día, toda el área de diagnóstico por imágenes, completamente digitalizada, habiendo puesto en valor todo lo que es ecógrafos, el tomógrafo que funciona y hemos ampliado los turnos, todas las tardes atendemos en diagnóstico por imágenes, inclusive los sábados hasta la tarde y este es como el último eslabón de toda esta apuesta en valor, es un sector en el que hemos duplicado la guardia y hemos creado un piso completo nuevo de internación. La verdad que yo siento mucho orgullo como funcionario pero muy contento como vecino el poder ampliar en tanta capacidad el hospital con los requerimientos que estamos necesitando, esto es para que el vecino tenga mejor calidad, nosotros somos los que pensamos que debemos tener en el sector público la misma calidad que existe en el sector privado, sin lugar a dudas. Con el sistema de los turnos estamos trabajando, la verdad que el vecino tiene razón que en algunas especialidades estamos con demoras, en otras no y doy ejemplos claros para que se veamos bien. Con rayos estábamos casi en una demora de 48 o 50 días, hoy estamos en una demora de 21 días, porque tenemos demanda espontánea y tenemos casi de 8 a 8, de lunes a lunes. El sábado y domingo no puede venir a hacerse una placa sin turno. En clínica médica tenemos una demora de 8 días, en pediatría de 12 días, pero en neurología sí también tenemos una demora de 52 días. En traumatología también estamos con una demora importante, pero quiero que sepan todos los vecinos que obviamente estamos trabajando en ello. Nuestro municipio no tiene escasez de profesionales, casi un 51% de planta médica contra un 19% de planta de enfermería. Lo que estamos trabajando es en la reorganización de la cantidad de horas que le está prestando cada profesional al hospital. Este hospital ha pasado de 134 camas a 180, es un 34% más de camas y una de cada 5 son de alta complejidad. Creo que esto es algo que el hospital necesitaba, que el equipo médico necesitaba hace años y años que no se hacía una inversión de este tipo en este hospital y la verdad que para mí es un día importante, un día que me hace sentir muy orgulloso. Es una obra que se hizo en 4 meses y 8 días, una obra impresionante que nos permitió afectar lo menos posible al sistema de salud, al hospital, a la gente que se venía a atender.